Le dedicamos esta canción, se la cantamos con amor. A los que tocan con primor, repícame bien los timbales, suena bien la trompeta, acompañando la clave. Quiero cantar en una orquesta, con músicos del universo, para tocar en una fiesta, y así demostrar a la gente. Y somos dos hermanos, agua de la misma fuente. Música 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 Música